Tener un lugar, la escuela aquí, es tener oro. Conversaciones pedagógicas. Yo veo la realidad y veo los pequeños y veo los de iniciación, las caritas y tal, y que veo que es posible y que es necesario también porque se merecen, es que se merecen mucho más y es que no puedes tener tantas ganas y yo darte una cosa tan mala, como la calidad tiene que ser triple. Estás en Luena, en Angola, ¿verdad? Angola, dentro de Angola, la provincia de Moxico, que es una de las provincias más grandes en extensión, bueno, es la más grande en extensión y también la más empobrecida, o sea, el misterio de la vida, del disfruto de la vida, no porque estén disfrutados, o sea, no porque ellos tienen mucha confianza de que son pobres, de que se hacen injusticias con ellos, o sea, que la gente no es que viva con la sonrisa feliz porque no tenemos nada, no es eso, pero a pesar de eso, agradecen lo poco y eso llama mucho la atención porque también a veces hay cierta violencia, o sea, la pobreza genera violencia también, porque hay una carga fuerte a veces de tensión o violencia, porque cuando queda un frango o un pollo y se lo tiene que llevar a alguien, al final vamos a luchar, ¿no? Eso es una parte de la realidad y la otra parte es que son muy agradecidos. ¿Qué es lo que más te gusta de estar allí? O sea, que todos los días dices, de hecho, es que me llena. Bueno, pues realmente a mí es que siempre la educación me encanta, en todos los lugares del mundo, o sea, siempre me ha gustado, de hecho es lo que me he dedicado, ¿no? Pero aquí me llena de energía, o sea, y si algún día tengo un poco de más desencanto, frustración, porque tú dices, hay que ver, que me llena de energía para volver a levantarme al día siguiente, es decir, es que se lo merecen todo, se merecen lo mejor, que le estás abriendo la puerta de las posibilidades a mucha gente, y eso te engana, te engana. Y después son cosas pequeñas, es muy simple, recibir al niño con una sonrisa, es preguntarle, venga, ¿cómo está? Es animarlo para que nos deje la escuela, porque aquí es eso, mi irmá, es que necesito dinero, es que no tenemos comida, es que voy a Calabra. ¿Qué nos pedirías aquí a la educación del supuesto primer mundo? Yo lo que pediría es acercar el corazón, acercarte intelectualmente también, analizar datos, o sea, como no ser ingenuo, ¿sabes? Conocer el mundo, y en la medida de las posibilidades, que cada uno se preguntara, ¿cómo puedo yo poner mi parte para equilibrar la balanza? Apostar por lo poco, que no nos olviden, que se pregunten qué pueden hacer, y que apuesten por lo pequeño. Es gracias a los pocos, si somos muy poca cosa. Todo. Es gracias a los pocos. Aquí te espero, Marta, ¿eh? Todo por mi encantada, vamos. Cuando ha dicho lo del agua, lo de la luz y todo eso, y te como, Ángela, que si pone su pasito, pues se agradece. O sea, no lo aprendo de saberlo, pero sí lo aprendo de vivirlo. No es lo mismo saber lo de la importancia del agua que vivir lo que significa el agua, ¿no? Sí. La expresión que ha dicho, el agua pesa, ¿eh? Que te haría cambiar de punto de vista de todo, básicamente. Claramente. Sí. Sí. No. Gracias por ver el video.